Si no es verdad lo que me estás diciendo, el placer que quiero y que llaman la pequeña muerte se convertirá en tu muerte de verdad. Pues sí, no te lo voy a negar. Pero Patricia me dejó de querer, Leonel. ¿Has sentido eso? Me dejó de querer. Preferí dejarla ir. Si nos quedábamos juntos, la iba yo a terminar matando. ¿Sabes qué puedes contar conmigo para lo que sea? Es un alivio escuchar esas palabras porque vengo a entregarme. ¿De qué estás hablando? Yo soy la culpable de la desaparición de Arturo. Y ya está de vuelta el mero mero del palenque night. Ay, tan guapo y bebiendo solo. ¿Acuuerdas lo que te dije? La que se fue, no hace falta. Hace falta la que viene. Porque yo le pedí a Isadora que impidiera el matrimonio de Sofía y Arturo a toda costa. No, ¿cómo, cómo? ¿A Isadora? Ya llegó, ya llegó. ¿Qué pasó? Allá la... Es que no veo bien. Allá la pinta. No. ¿Qué pasó? No, me siento muy... Me siento muy mal. Uy, uy. A ver, siéntate. No, uy. ¡Royer! 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 ¿Cómo? ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Eh! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Isadora, ¿qué significa esto? La policía... Isadora Valverde. Estás acusada como la responsable de la desaparición de Arturo Gallardo. Le preparé un cuantillito de eso que te ponen hasta ribotota, pero con sobredosis para que se lo cargara el payaso. Pero yo no contaba que con la estúpida que estaba con él, pues que se iba a tomar el cóctel. Y la casillera moribunda fue ella. Están locos y creen que voy a caer en su trampa. Yo no tengo nada que ver con la desaparición de Arturo. Además de seguirla, tenemos un testimonio en su contra. Ahora, ¿alguien asegura que usted tiene a Arturo Gallardo? Si eso fuera cierto, hace rato como hubieran dicho el nombre de la persona que me acusa. Yo solamente puedo ser tu amiga. Pero yo no. Yo te quiero, Verónica, y eso no va a cambiar. Pablo. Por el bien de tu hijo, lo tienes que hacer. ¿Qué no entiendes? Es muy peligroso que nos ven por aquí juntos. Yo no ando en la calle. Simplemente vine al supermercado porque me hacía falta unas cosas. Y quítame las manos de encima. ¡Ya! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Oye, ¿que esa no es Patricia? Porque dentro de mis imperfecciones la que más me puede es enamorarme de la persona menos indicada. Pero ¿quién me puede dar órdenes al corazón si no es el corazón mismo? ¡Isadora! ¡Eres una cualquiera! ¡Sáquenme a este imbécil de aquí y enséñalo a respetar. ¡No, papá! ¡No te lo lleves! ¡Yo la quiero, don Emilio! ¡Yo la quiero! ¡No te callas! ¡Lléveselo! Y a ti te voy a enseñar a respetar el apellido que llevas, desvergonzada. Nadie te va a generar, ¿me oíste? ¡Eres una cualquiera! ¡No vales nada! Por eso es una obligación, Isadora. Mucho menos un castigo. ¡Cuállate! ¡Cuállate! Sí, esa debe ser la cabaña. Fernández tiene que saber esto. ¿Y mi celular? No, seguramente la perdí cuando estaba con esos desgraciados. Esperen a que yo esté lejos para dispararle. No quiero ni siquiera escuchar la detonación. ¿Y gastamos con la cuerpo, doña? Entiérrelo profundo. Vámonos por ahí a dar una vuelta a ver si nos encontramos a la caperigüera. ¿A quién? A la caperucita, güey. ¿Cómo es güero? Arturo. 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 Gracias, Alma, te encontré. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Alma, Alma, Alma. Alma, no sueño, me enseñó todo. Me enseñó el lugar, me enseñó la cabaña, todo, todo, todo. Pero veamos otra vez con... Alma. Sí, sí. Pero mira quién cayó en la ratonera. Ah, la caperucita de buscar a su tallar. ¡Suéltame! 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 ¿Qué, qué, qué? ¿Eh, eh? ¡Suéltame! 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 A disfrutar a esta belleza. ¡Suéltame! Ahora vas a aprender a respetar a los hombres ¡Cállate, cobarde! ¡Ven acá! ¡Suéltalo y no me tardes! ¡Cállate! ¡Están haciendo, cobarde! ¡Fuera! ¡Patrona! ¡Ningún hombre ha maltratado a una mujer en mi potencia! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¿Se creen machos por bregar a una mujer? ¿A usted qué le importa ese escuincla, oiga? ¡Tu problema es obedecer y no preguntar! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Quieta, sabe que tú seas la prisionera! ¡Quietos! ¿A dónde creen que van? ¡No te atrevas a tocarla! ¡Ni se te ocurra, Gallardo! ¡O le huelo la cabeza! Porque denuncié a Isadora como la posible autora del secuestro. Por favor, Cayetana, es el peor error que pudiste cometer. No, el peor error que cometí fue involucrar a esa psicópata en los asuntos de esta familia. Esto te va a traer problemas con la justicia. Te pueden involucrar como cómplice de esa mujer. Eso no va a pasar. Néstor me prometió que eso no ocurriría. ¿Quién? Para que te lleves de este mundo la certeza de que meterse con Isadora Valverde es hacer una cita con la muerte. ¡Húndelo! ¿Bueno? Hola, Miranda, es Sofía. Mira, no quiero molestarte, pero... ¿Verónica ha pasado hoy por tu casa? ¿No? ¿Por qué? ¿Te dijo que vendría? No, yo creo que tal vez la entendí mal, pero no importa. Le voy a hablar al Rancho Alcácer, que estés bien. No quiero saber nada de Patricia. Ya se fue a Los Ángeles. Déjala ya, que se quede allá. No quiero saber nada de ella. Los Ángeles, eso sí está lejos, ¿no? Gracias a Dios. Pero Houston, no. La vi con Roger esta mañana. ¡Roger! ¡No puedo creer desgraciado! ¡Dejaste viva a Patricia! ¡No lo haces así! ¡Me acaba de decir, Mari, que te vio! ¡Te vio! ¡Verdad! ¿Dónde está Verónica? Miranda, no lo sabemos. Verónica está desaparecida desde ayer. Por andar de taruga pasando por la calle. Mari te vio y la muy estúpida le fue con el chisme a Ulises. No, no, no es cierto. Pues fíjate que sí. Ulises ya sabe que estás viva y que yo lo traicioné. Así que a esta hora seguramente le está poniendo precio en nuestras cabezas. Por favor. ¿Está bien? Por favor, déjenla ir. Por favor, y ya va. Yo arriesgué mi pellejo haciendo un trabajo. Y es hora de comer. No, por favor. No, Roger, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos a salir! A partir de ahora te llamas Nicole Rayman. Eres británica. Tienes que aparecerte lo más que puedas a ella y salir del país. Capitán. Encontramos esto entre las cenizas. A ver, el zapato. Y este escapulario. Ese es el zapato de Verónica ahí. Ese es el que escapularía tú. No. No. Lo siento, Sofí, pero no resistí la tentación de despedirme de ti. ¿Despedirte? ¿Por qué, desgraciada, lo mataste? Tengo entendido que desde el secuestro de Irina, todas las llamadas a sus teléfonos se graban. ¿Es así? Sí, así es. Lo hacemos por medidas de seguridad. Perfecto. La compañía de teléfono nos hará la grabación. Esa es una prueba irrefutable. Voy a proceder a su atención. Capitán. Las muestras que trajimos de la cabaña dieron negativas. ¿Eso qué quiere decir? Puede ser, capitán. Que Arturo y Verónica lograron escapar. No había cuerpos en la cabaña. Gracias, amigo. Juanja. Julia, ¿cómo se llamaba esa niña? Mi niña. Mi niña. Mi niña. Dile que me la traiga. Dile que quiero a mi niña. ¡Emilia! ¡Quiero a mi niña! Yo soy la hija de Emilio. Venga, Isadora. ¡Mi niña! ¡Isadora! ¡Dile que es Isadora! ¡Tú eres mi niña! ¡Mi niña! Vine a matarte, Roger. Tengo algo muy importante que decirte. No te atrevas a hablarme de mi hija. Te exijo que respetes mi dolor. A ver, no había cuerpos en la cabaña, Miranda. ¿Y eso qué quiere decir? Sí, bueno. Por lo visto, Arturo y Verónica se escaparon. ¡Verónica! ¡Arturo! ¡Verónica! 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 Ok, ahora mismo le digo. Dime. ¿Qué? ¿Se ha encontrado? ¡Ay, no, no, no! Pasa la pista de una delincuente. Me he sentido percierme, señora Raymond. Por favor, pase. Gracias. ¿Cómo te parece que la señora Cayetana del Junco el único que la apoya y la cuida soy yo? Ey, capitán. No me estaba faltando el respeto, Leonardo. Y ya te dije que esto lo podemos discutir luego. Ayetana, no te preocupes. Un buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué pasa? Mi taparrita. No, 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 no. No, 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 no.